Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, así que el día de hoy les voy a traer mi opinión honesta de esta carcasa. Miren, les cuento que esta es una compañía que se encuentra en Italia, que se comunicó conmigo para enviarme esta carcasa. Como ven, tiene la foto de mi matrimonio, que es la que a mí me gustó poner. Esta compañía lo que hace, o esta tienda online, lo que hace es diseñar carcasas con el diseño que tú quieras. Tú eliges el diseño que tú desees para que ellos lo estampen en tu carcasa. Algo que cuando ellos se comunicaron conmigo, yo no pensé que iba a pasar, es de que la foto que yo había enviado iba a ser tan nítida, tan clara, y los colores iban a ser exactamente como en la foto que yo envié. Es algo que les tengo que decir que me gustó bastante. Así que ellos me dijeron que dé mi opinión honesta sobre esta carcasa, y les tengo que decir que estoy muy feliz de verdad con el producto que ellos me enviaron. Yo envié la foto, esta foto, porque para mí es muy especial y me gustó como que tenerla en mi carcasa, me pareció súper linda tenerla. Pero no pensé que la calidad o hasta el uniforme de color de mi esposo, mira lo bien que se iba a ver. Esta carcasa se llama Personalízalo, y justo lo tengo aquí abierto, y miren, les voy a enseñar un poco para que ustedes mismos lo puedan ver. Es una carcasa, es una página que es muy fácil de guiarte para que tú puedas como que armar tu carcasa, es muy fácil. Mira, le das clic ahí para que elijas qué tipo de celular, y tienen todo tipo de celulares. No solo tienen celular Apple o tienen un tal tipo de celulares, tienen todos los tipos de celulares, tienen hasta Arcatel. Yo ni sabía ya que Arcatel estaba en el mercado. Pero miren, tienen todo tipo de celulares, imagínense. Tienen todo tipo de celulares, cosa que me gustó. Por ejemplo, si elegimos, no sé, Sonic, digamos que elegimos Sonic, y te dice qué tipo de celular, porque obviamente Sonic tiene un montón de celulares, y por ejemplo elegimos este. Y simplemente haces clic para elegir tu carcasa, y te dice, ordénalo desde tu ordenador, la foto, para que prácticamente bajes la foto a la página y ellos te hagan como tú quieras. Y es súper chévere, imagínense. Así que esta es la página, como les digo, se llama Personalízalo. El link lo voy a dejar aquí en la cajita de informaciones, para que ustedes, si la quieren buscar, vayan directo exactamente a la página y no tengan que estar buscándolo. Ellos fueron muy, pero muy amables de darme un código de descuento, que se los voy a dejar por aquí, para que ustedes obtengan el 10% de descuento. Eso es algo que a mí me encantó, porque siempre, y los cuentos son muy buenos, porque en verdad ayudan para el precio. Otra de las cosas de esta carcasa que me gustó muchísimo es la resistencia. Miren, les voy a enseñar un poquito, ¿ok? Yo soy bien, como que, bien, este, cuidadosa con mi celular, porque obviamente un celular no es barato, uno tiene que cuidarlo. Ah, entonces, oh, por cierto, muchos me preguntaron qué tipo de celular yo tengo. Tengo el iPhone 7 Plus, que es el Rose Gold, el color del iPhone. Muchos me han estado preguntando por mucho tiempo y siempre me olvido de responderle esa pregunta. Pero es este de aquí, entonces ahí es donde yo elegí este diseño de carcasa. Y el material es de gel, tú lo puedes ver que el material es de gel. El material de verdad que no es nada como que barato, porque honestamente si fuera barato se los diría, porque ustedes saben, para un celular tienes que tener al menos, tienes que tener una carcasa con resistencia, y esta resistencia no es nada mala, es una resistencia, o sea, en buen, buen estado, muy buen estado, y no mala para nada. De hecho, es muy buena. Yo estuve que como que lo manoseaba, yo estuve como manoseando la carcasa, porque quería asegurarme de que no les vaya a ustedes dar cualquier información de la carcasa. Así que la carcasa sí me gusta el material, el gel es como, es de gel, y el material sí es muy bueno. Pero algo que les tengo que decir que es lo favorito, que para mí fue como que, ok, le doy 100 a esta carcasa, fue la foto. Que tú estampas tu foto y en verdad te la dan, te la imprimen como tú mandaste tu foto. Eso es algo para mí muy importante, porque no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, yo he mandado estampar polos, gorras, y nunca, o sea, muchas veces, de hecho, como una, dos o tres veces, no me han llegado el producto como, por ejemplo, como yo envié la foto, ya que el color no era tan nítido, o que ya el color era como que, por ejemplo, un azul más como que bajo, no tan el azul que estaba en la foto. Entonces, eso es algo que me gustó, porque miren, la imagen, el uniforme de mi esposo se ve como que, el azul que es realmente, el color de mi piel se ve como que es mi color de piel. Entonces, me gustó porque en verdad, te imprime en la imagen nítida, clara. De hecho, hasta mi esposo cuando ve la carcasa me dice, wow, de verdad, de verdad, hacen un buen trabajo haciendo esto de la impresión, porque hay que hacer de verdad un buen trabajo para que la impresión salga así como que bien limpia, bien perfecta, y eso es lo que me gustó. De hecho, de hecho, mi esposo estaba pensando en comprarse una carcasa para él, porque miren, algo que a mí me gusta, y no sé si ustedes saben, pero mi esposo viaja muchísimo por su trabajo, y algo que a mí me gustaría, es que mi esposo obviamente tenga una carcasa en su celular, siempre algo que les recuerde a nosotros, así que yo creo que le voy a mandar a hacer una carcasa a mi esposo. Mi esposo no tiene el celular 7, él tiene el iPhone 7, él tiene el iPhone 6, así que creo que le voy a mandar a hacer una carcasa a mi esposo, porque me gustó la foto, que tan notoria es, y una que a mí me encanta, porque a lejos llama la atención, o sea, no sé si lo pueden ver, pero llama la atención. Así que me gustó bastante esta compañía, como les digo, se llama Personalízalo, de verdad estoy muy contenta con la carcasa, desde ayer, desde que me llegó, porque me llegó como cuando llegué de las vacaciones, que les dije como las pequeñas vacaciones en la cabaña, cuando llegué, ahí es donde lo encontré ya en mi casa, y me gustó muchísimo, porque ya desde ahí lo estoy usando, y lo voy a usar, porque me encantó, sinceramente, así que esto, sinceramente, estoy muy contenta con la carcasa, así que ya saben, usen el 10% de descuento que esta compañía nos está dando, porque eso es bueno, ayuda muchísimo, si lo van a comprar, al precio original, además que los precios no son nada caros, son bien económicos, para una carcasa de muy buena calidad, y otra de muy buena, de verdad, de muy buen diseño, de muy buen colores, sinceramente, me quedé muy satisfecha con la carcasa, así que, darle un click, aquí en la cajita de informaciones, a la página de aquí, que les voy a dejar, aquí en la cajita de informaciones, personalízalo, y usen el código de descuento, si lo van a comprar, así que, muchísimas gracias por ver este video, espero les haya gustado, y ojalá, les haya dado una buena, como que, respuesta, de este tipo de carcasas, así que, un besito para todos, y nos vemos en el próximo video, adiós.